Sede cualquier cosa pero menos cobarde Cosa, piensa, ríe, en el camino hay una luz Cosa, piensa, ríe, que yo tengo la historia en la cruz Cosa, piensa, ríe, cosa, piensa, ríe, busco un sueño en la historia Tengo una vida por delante para sobrevivir Tengo el mensaje, el micrófono y el fin pa' ti Levántate, levántate, rapea, rapea, rapea En el ciclo de la vida busca una oportunidad Haz tu sueño realidad Lágrimas en el camino encontrarás dolores Más dile que sí, que tienes tu destino pa' ti Así viví feliz, así viví feliz Cómo olvidar los hechos, pasados, recuerdos Momentos tristes, momentos de ilusión, de sueños Mañana, pasado, hay dolor, fe, trastorno en la vida Enseñanza, desolación, tío, en la orilla de la calma No quiero abandonar mi marcha Desnudo en mi soledad sin drama El suelo de mi historia Sí, en una lámpara Cosa, piensa, ríe, en el camino hay una luz Cosa, piensa, ríe, que yo tengo la historia en la cruz Cosa, piensa, ríe, cosa, piensa, ríe Busca un sueño en la historia Hermano Intano, aquí yo te saludo Muriendo nuestras rimas como ejemplo que se pudo Como símbolo de victoria levantemos ese puño El equipo boliviano se conserva como el chuño Es nuestro alimento, cena, nuestro desayuno Los pasos fariseos desaparecen como el humo Que tuvo, lo retuvo y cuando pudo lo sostuvo Lo que no era suyo lo introdujo a un agujero Donde todo era oscuro, oscuro Es el cielo cuando trae tormenta y trueno Sueños de momentos que deseo Solo ese es un deseo Que hacemos pa' cambiarlo sin creerlo Capaces de esforzarlo sin poderlo merecerlo Dualidad que encuentro es la paz con mente y cuerpo Cuerpo que camina y mi mente es la que guía No te miento si a veces a mí me entra la batía Como todo lo que es nuevo tiene una garantía Y alucina, todas nuestras vivencias hacen que yo las escriba Los pasos incorrectos hacen que yo los corrija No esperes a la suerte tumbado en una silla Si no tienes un boleto no se gana la lotería Deja de tontería, deja de habladuría Aprende las lecciones de la escuela del día a día Como dice el sano, salón el coro Goza, piensa, ríe En el camino hay una luz Goza, piensa, ríe Que yo tengo la historia de la cruz Goza, piensa, ríe Goza, piensa, ríe Busco un sueño en la historia Y sé que tú Y sé que yo Ese dolor Lo siento yo Si sabes despertar Y mucha sabiduría Te niegas al levantar Lo que cuesta es la salida Haciendo todo lo que veo De tu cara como vida Tienes hambre de crecer Pienes a buscar comida Y sé que tú Y sé que yo Ese dolor Lo siento yo Goza, piensa, ríe No hay nada ya más que yo que ser libre Te encuentro ya mi paz Yo tranquilo, mire Mientras tanto la felicidad perseguiré A la cima de la montaña subiré Y disfrutaré Goza, piensa, ríe En el camino hay una luz Goza, piensa, ríe Que yo tengo la historia en la cruz Goza, piensa, ríe Goza, piensa, ríe Busco un sueño en la historia Siente bien No llores, pero Seguir para adelante